¿Por qué entendemos que esto simbólico representa muchas cosas? La independencia y la libertad, que son dos de los factores fundamentales para el ejercicio de nuestro oficio-profesión. Hoy también homenajeamos a compañeros jubilados, a compañeras y compañeros que están en la calle, en el diario Trajín. También hablamos sobre la situación de muchos de nuestros compañeros, de nuestra organización, de nuestro gremio, de los medios públicos en la Argentina. Creemos que es un momento de recordación, no sé si de festejo, pero sí de conmemoración con todos estos símbolos y estos valores. Creemos que la libertad y la independencia, que simboliza esta casa, son fundamentales y claves, por eso lo que hicimos hacer acá, por eso nuestro maestría institucional está vinculado a eso y sobre todo en momentos donde la información tiene un rol fundamental en la vida democrática, en el país, en la sociedad. Creemos que se vive un momento difícil en la Argentina, en Tucumán también, y los trabajadores de prensa tenemos que estar a la altura de las circunstancias, trabajando con la verdad sobre todo. Así que ese es nuestro mensaje de hoy. La semana que viene vamos a ir a la comisión correspondiente de la legislatura, pediendo este pedido de informe, queremos que se reglamente, si se puede, o sea, se haga una ley sobre la distribución de la pauta oficial, es dinero del Estado, de todos los tucumanos, y aquí hay empresas que reciben millones de pesos por mes, precarizan trabajadores, pagan sueldos de miseria, despiden trabajadores sin indemnización, como es puntualmente el caso del EB-12, y queremos saber cuál es el criterio de distribución y por qué a el EB-12 2 millones o 1.800.000 y a otros medio nada, y que tienen trabajadores de prensa también, en negro. Entonces, nos parece que es un acto de justicia saber, le vamos a transmitir esto también al Poder Ejecutivo, de la provincia obviamente, y al Tribunal de Cuentas, que entendemos debe controlar y tener los números de cómo se distribuye esa pauta. Nosotros decimos que las organizaciones sindicales son tan fuertes como cada uno de los eslabones que las conforman. Necesitamos, sí, la participación de todos, necesitamos en estos tiempos difíciles también rediscutir, si quieren, políticas de nuestra organización, control sobre también los actos que nosotros llevamos adelante, estamos dispuestos a hacerlo. En septiembre tenemos un nuevo congreso, también es una oportunidad para sumar, debatir, polemizar, discutir, aportar. Así que bueno, creemos en la vida democrática de las organizaciones sindicales, aunque muchos dicen que en las organizaciones sindicales no hay democracia. Bueno, nosotros abrimos las puertas y que vengan y discutamos con los compañeros. Y además se sumen también a llevar adelante iniciativas de lucha, porque las organizaciones sindicales consiguen todo a través de la lucha. ¡Gracias!